Diagnóstico. El propósito del área de comunicación es que las y los estudiantes desarrollen competencias comunicativas a partir del uso del lenguaje en constante interacción con otros para comprender, construir la realidad, representarla, tomar decisiones y actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida. El enfoque comunicativo orienta la enseñanza y el aprendizaje del área a través del desarrollo de las competencias comunicativas, usos y prácticas sociales de lenguaje y situación en contextos socioculturales distintos. La mayor parte de los estudiantes del grado pertenecen a realidades culturales distintas, algo que afecta parcialmente a la desigualdad de condiciones en las posibilidades de desarrollo y difusión de los grupos. Por otro lado, en la mayoría de los hogares los estudiantes conviven con el machismo, el alcohol y la violencia familiar, lo que les genera depresión, baja autoestima, temor, ansiedad y en algunos casos violencia con sus pares. Por el lado económico, sus hogares se encuentran con servicios básicos de luz, agua y en algunos casos telefonía, cable e internet. Por otro lado, apoyan a sus padres en la economía del hogar al ejercer actividades disfuncionales de la familia. La institución educativa este año se planteó el plan lector disfrutando de la lectura, que se llevaría a cabo todos los viernes después del recreo, pero debido a las circunstancias por las que estamos atravesando, se tuvo que adaptar el plan lector a la necesidad de nuestros estudiantes. Justificación. Los docentes del área de comunicación de la institución educativa parroquial Santa Cruz de Tacna en estrecha coordinación han elaborado el presente plan lector LITERATE. Nos sumergimos en el mundo de la lectura para el año lectivo del 2020 con el propósito de lograr el desarrollo de sus capacidades fundamentales y capacidades del área en los alumnos y alumnas de nuestra institución. Buen día. El espacio LITERATE no es más que el acrónimo que tiene como significado de la literatura ENTERATE, que ha sido una propuesta en conformación del plan lector en tiempos de pandemia 2020, quien a pesar de las múltiples circunstancias en las que nos hemos visto envuelto, se ha puesto a la disposición de nuevos estilos de aprendizaje de los estudiantes, midiendo la cantidad del texto y haciendo uso de recursos visuales y auditivos atractivos a ellos, además de verse enfocado en preguntas abiertas, críticas, respetando la postura de cada uno y teniendo la apertura de recibir sus propuestas. Este espacio ha sido integrado una vez a la semana en los diferentes materiales de comunicación que escapa de la rutina semanal abierta a la música, porque la música también se lee, abierto al teatro, porque el teatro es producto de un guión que los estudiantes más adelante pueden crear y por qué no a la promoción y difusión de la lectura. La institución no ha trabajado sola, ya que ha tenido el apoyo de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional Jorge Basá del Groma con cuatro presentaciones, haciendo gala de sus talentos, encandilando a los estudiantes y promocionando la lectura con estos espacios atractivos. En el proyecto de promoción al libro y la lectura Déjame Contarte, donde hemos visto que hay más de 500 visitas, no solamente de los estudiantes, sino también de los padres de familia. El espacio del litérate también ha servido como pretexto para hacer la difusión de diferentes espacios culturales del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura, que han sido aprovechados en nuestro material. ¿Para qué? Para la promoción y acción en desarrollo de las capacidades de lectura de nuestros estudiantes, tratando de contribuir en su formación integral. Como van a darse cuenta, a continuación, los espacios con los padres de familia, los espacios de difusión por diferentes medios. La estrategia del blog Litérate surge como resultado de la reprogramación de actividades del plan lector institucional a causa de la declaración del estado de emergencia sanitaria que propició la suspensión de las labores escolares presenciales en cada institución educativa del ámbito nacional. A raíz de ello, se proyectó como una de las principales estrategias de nuestro plan lector, la difusión de diferentes textos con diversas temáticas y que sean atractivas para nuestros estudiantes. Para tal efecto, se llevó a cabo la creación del blog Litérate, empleando para ello la plataforma Blogger, un espacio en el que puedan fomentar su interés por la lectura, reforzando dicho hábito a partir de las actividades desarrolladas durante las sesiones virtuales. Este recurso permite a los estudiantes disponer del acceso a un espacio exclusivo para la lectura recreativa a través del uso de diversos dispositivos móviles. De esta manera, se llevó a cabo la difusión de este espacio virtual a través de imágenes, documentos en formato PDF, videos y mensajes de WhatsApp. La actualización del blog va de la mano del desarrollo de estos textos durante las sesiones a distancia desarrolladas en el área de comunicación en el marco de la programación de la estrategia Aprendo en Casa. Dentro de las ventajas de la estrategia del blog Litérate, se pueden mencionar las siguientes. El alcance masivo de Internet y de la plataforma Blogger, ya que esta estrategia no sólo beneficiaría principalmente a la población estudiantil de la institución educativa Santa Cruz. Fortalecer el desarrollo de las actividades del plan lector dentro de las sesiones de aprendizaje del área de comunicación. Promover la difusión del hábito de la lectura de forma masiva, beneficiando no sólo al estudiantado sino a toda la comunidad. Fomentar el uso responsable de Internet y de los diferentes dispositivos móviles que puedan estar al alcance de los estudiantes. La capacidad de intercambiar ideas, inquietudes y opiniones con los estudiantes que tengan a bien realizar propuestas a través de la casilla de comentarios del blog. No se trata de perseguirlos con la lectura, ni de establecer horarios rígidos. Se trata más bien de invitar, seducir, ayudarles a disfrutar con el placer de leer. Creativos en familia. Nace con el propósito de descubrir en las familias la lectura como momento de encuentro entre ellos, fomentando la comunicación asertiva, valores, fortaleciendo así los lazos familiares a través de organizadas experiencias lectoras, inculcando el hábito lector en el entorno familiar. Ten en cuenta papito y mamita, tu hijo, tu espejo. Presentamos el circuito lector. El estudiante debe seguir esta ruta y por cada paso que da a través de la lectura irá desarrollando múltiples competencias comunicativas. Primera estación, litérate. Segunda estación, un blog de comentarios. Aterrizando en creativos en familia. Es el espacio en el cual compartirás con tus seres queridos la experiencia vivida y aprendida en las anteriores estaciones. Con creativos en familia planificarás con uno o más integrantes la actividad a realizar. Recuerda que toda actividad que realices te traerá muchos beneficios. Así que empecemos. El diálogo. Te permite conocerte mejor y a los demás, favoreciendo la tolerancia. La entrevista familiar. Apertura el diálogo. Se comparte diferentes puntos de vista, opiniones, valoraciones y emociones. El audioteatro. Si aún te dificulta salir en la pantalla, pero quieres demostrar tus habilidades comunicativas. El audioteatro es una nueva alternativa que te permite ejercitar la memoria y fomentar en la escucha la atención, creando lazos de cariño entre padres, abuelos e hijos. Pero si te gusta dibujar o pintar, murales creativos es la solución. Con él promoverás tu imaginación, interacción y la cooperación para aprender en la familia. En resumen, todas estas actividades fortalecen los procesos cognitivos del pensamiento y trae consigo innumerables beneficios emocionales. El amor por la lectura no se enseña, sino se contagia. Adiós. 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 Adiós.